¿Te puedo platicar algo muy íntimo? Échalo, no, por favor. Hace rato que me platicabas de cuánto se separaban de... Yo llegué a subir hasta 75 kilos cuando me era recién casado. ¿75 y peleabas en? En Gallo. 54. Llegué yo a entrenar, estábamos entrenando, ya tenía una semana, 15 días, no sé cuánto. Y me dice el Jackie Márquez, mi niño le agarró una pelea en 58 kilos con Mario Chapo Nava. Faltan dos meses. Como 14 kilos más arriba. Faltan dos meses. Pues separado de la mujer y todo. Y para eso me dice, ese día yo no voy a poder ir, lo va a llevar Nacho Silva. Ya nos habíamos ido con Nacho. Ya me había ido con el Jackie. Ah, perfecto. Me separan de la señora, estoy corriendo, estoy esto y esto. Total, Marco, bajo hasta 51 kilos, cabrón. No me quería dejar pelear el doctor. Y al último accedió dos, uno, dos o tres horas máximo. Iba a dejar, dependiendo cómo lo viera. Cómo lo viera. Todo bien, hasta ahí. Ok. Nos fuimos, comimos. Ya tenía yo como un mes y medio sin mujer. Fuimos a dar una caminada, nos fuimos al hotel, nos acostamos y de repente empiezo a... ¿Cómo te puedo convulsionar? Ah, ok. Se empezó a despertar. Yo solo, no, yo solo había... ¿Ah, sí? Había eyaculado yo solo. Ok. Yo solo, dormido. Pues tanta vitaminación también. Y me dijo, mi hijo, ¿qué tiene? ¿qué tiene? Y ya cuando le digo, no, empezó hoy, me desalimó, cabrón. No, las piernas le van a faltar y que no sé. Sí, mentalmente te hizo daño. O sea, malo de su parte. Ok. Malo. Nada, en la noche peleé y le puse una cátedra de bolseo al Chapo, le gané en el octavo. Yo creo que no te pasa nada. O sea, el mismo cuerpo lo aventó. Sí, sí, sí. No le veo ningún problema. Hace rato que me preguntabas de eso, yo te iba a decir, ya la verdad, después lo vi que no... ¿Que no? Que no, no es necesario. Es nada más, cumpliendo tú. Puedes dormir con ella, sin hacer nada, te quedas ahí, te quitas el antojo de todo y punto. Nada más. Y así es normal. Porque te la quitan y todo y al rato tú solo vas a hacer eso. Si es un pedo. Tú solo eyaculas. Ok. A mí me tocó. A mí me tocó. Y mentalmente dijiste, puta, ¿qué pasó? Dije, no, le voy a demostrar a don Nacho que está mal y que no tiene razón. Y se lo demostré. Y ya te pone a ti también a pensar porque te bajan la moral. Nunca debió de haber dicho eso. Y me daba también coraje a veces que salí con él cuando peleaba. Porque yo no haría eso. Ya ves que tienes medida tu comidita. No, no, don Nacho se pedía unos bistezotes. Sí, sí me pasaba, sí. Se preparaba sus tacos. Y le dije, mi hijo, ¿qué siente? Y te daba un coraje. Y tú con tus chingos pedacitos de carne delgadita y ahí estás partiéndola. Sí. Y pues a sola y con poquita ensaladita. Y podías comer tortilla. Y te daba coraje. Malo. Y después, ya me fui con el día que él nos puso Nemesio Padilla. Él que nos llevaba y todo. Comía lo mismo que tú. Se levantaba a correr a la misma hora que tú. Hacía todo lo que tú hacías, él lo hacía. A tu madre. Comía lo mismo que tú comías. ¿No te sentías solo? No, y aparte, no te provocaba. Sí, sí, sí. O te daba coraje. No, no sé cómo. Porque sí da coraje. Tú lo has de sentir. No, sí, todo mi equipo pedía lo que quería. Este, hamburguesas, cortes, todo. Pero, ¿sabes qué? Como yo casi no tuve tanto problema de peso, yo empacaba bien. Sí, pero era poco. No te exagerabas. Lo normal. Comía lo normal. Porque yo, imagínate, yo brinqué de 115 libras hasta 122. Entonces, por eso es que no tenía yo tanto problema. Sí, antes era muy diferente. Y me tocaba y eso me daba coraje. De verlo, ¿verdad? Es como de la chinga. Levántate igual y ponte los hueles. Y, exacto, es correcto. No. No, y la verdad, a veces no quisiera, no quería. Yo decía, no, pero que no me lleve, don Nacho. Me voy a que me lleve, el bigote. Se acoplaba lo que tú comías y no te provocaba, pues. Se te se agua en la boca. Y al rato se levantaba don Nacho al baño y le agarraba su pedazo de carne también, un pedacillo. Vámonos. Sí, pues, ¿cómo no? Es que sí, de repente. ¿Te da coraje? Sí. 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 Sí.